Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez vamos a probar Esta nueva PC Gamer Esta muy perra, la verdad me ha encantado como es No me puedo quejar de esta PC que tuve que comprar desde cero Y todo, de hecho les voy a mostrar El microphone Como ven tenemos aquí el En CPU el AMD Ryzen 5 5600X O sea stream, de 6 cores Bueno, 6 procesos por así decirle 32 GB de memoria RAM Para que no falte nada De hecho ahorita están usando 6 GB de RAM Porque aparte estoy instalando mis juegos de Steam XD ¿Ven? Instalando mis juegos Bueno, como les decía, en memoria tenemos 32 GB de RAM La verdad es que esta compu Ya es super gamer, ya es top alto Top gama Ya no hay nada más arriba Y bueno, vamos a ver ahora el disco Tengo dos discos, uno es SSD Y otro NVMe Que el SSD Por así decirlo es el Donde van a ir los juegos Aquí van Cosas que son importantes Como mi editor de videos Mi grabador de pantalla y todo Cosas que quiero que sabran muy rápido O sea, si son muy rápidos los dos Pero, o sea El más rápido es el C En segundo lugar está el D Y en total de los dos Hacen 1 TB Ya después si me falta más espacio Compraré más discos duros Pero por ahora siento que es suficiente 1 TB Ya después compro unos 5 TB Si hace falta Pues mi adaptado de red Se chingó Sigue siendo el mismo De la antigua compu Porque el nuevo No sé qué le ocurrió Pero dejó de funcionar Entonces Eso me desmotivó un poco Pero Pues luego compraré otro No hay tanto problema Por eso, ¿no? Y para rematar Y que la cerecita del pastel Lo más pro NVIDIA GeForce RTX 3060 Es la versión especial De 3 ventiladores Overclock Como está en donde se cuenta Está usándose el 41% 48 grados Está en modo gaming bajo No la puse en modo máximo Para que dé su máximo rendimiento Porque en Roblox no hace falta De hecho voy a mostrarles Como está ahorita Ahí está la calidad gráfica Y no hay ningún problema Vamos a más de 60 FPS Ya todo esto junto Es una bestia Vamos a probarlo Hola ¿Qué es esto? Clase Easy Hola madre Ahorita vemos qué es Creo que yo soy nivel 70 No sé por qué no me dejan traje Saber cómo van los FPS Aquí en BL Desde que Cambiaron todo esto Y dicen que ya Llevan la mayoría Y así Yo la verdad no sé Ahorita si ven que no cargan Las texturas Es por mi ping Que va de la chingada Y no sé por qué Sigue limitando Roblox Mis FPS a 61 Eso si no tengo ni idea chicos Pero bueno Como ven ahorita Mi ping va de la verga 445 Pero los FPS van súper frescos De hecho vamos a mostrar La configuración Esto ven Tenemos de alta calidad Baja calidad Alta calidad Guardar Y listo ven Todo va perfecto La verdad es que Sin ningún problema Perfectísimo chicos La verdad es que Justo como lo esperaba Literalmente Roblox No es ningún problema Para mi tarjeta gráfica Ni para el procesador De hecho vamos a ver A cuánto va Ven El procesador va a 13% Tarjeta gráfica 60% No hay ningún problema Hasta ahorita La verdad es que Fue súper pro Y aparte Ni siquiera se están usando Los cuatro núcleos Ni nada Ni los 12 GB De la gráfica Va súper fresca De la memoria RAM Parece que solo Estamos usando 6 todavía Vale chicos Ahora si ya podemos pelear Ya puse en pausa Mi descarga Y bueno Aquí vamos a entrar Con la musiquita épica Porque sé que todos Queremos ver como Como Se ve una pelea En una compu De gama tan alta Como la mía Y pues igual Les voy a ir dejando A los lados Yo creo que Divididas las calidades De con esta gráfica Con la anterior gráfica 1660 era la anterior Con la primerita gráfica Que tuve Porque en realidad He tenido 5 gráficas Pero bueno Voy a ver como lo divido Les voy a ir poniendo Los FPS más o menos De cada uno Vale Entonces Nos vemos En unos minutos Amigos ¡Suscríbete al canal! Se ve muy bien Vamos a ver si Esta madre se puede usar No sé por qué Creo que es mi internet Chicos Pero se dan cuenta Todo va perfecto Puesto que vamos A más de 60 FPS Cualquier carrito La cosa es que vean Cómo se ve este juego Y vamos a entrar Y ven Se ve muy bien Todo Todos los paisajes Y todo Solo que yo manejo De la mierda En este juego No sé por qué Se derrapa tan feo Pero se ve muy bien Todo Fíjense El paisaje Y se ve muy bonito Todo a calidad máxima Vamos seguramente A más de 61 FPS Y el problema Es que no puedo Mostrarles a ciencia cierta Cuántos FPS Puede dar esta gráfica Porque parece Que Roblox Está hecho Para no dar Más de 60 Este Sin ningún tipo De lag Ni nada Y con esta pues Literalmente Es de la nueva generación Entonces Va súper sobrado Solo que el problema Es que manejo De la mierda En este juego Ahora voy a poder Subir videos De juegos Más pros No solamente Roblox Como Warzone Literalmente Lo que yo quiera Entonces Nada más Es cuestión De que vaya Comprando los juegos Y Me den ganas De grabar Porque estos días No he tenido Muchas ganas De grabar Por asuntos personales Como saben Este Pasaron Bastantes cosas En mi vida Personal Que la verdad Me quitaron Un poquito Los ánimos De grabar Porque igual Cuando no estoy bien No tengo ganas De grabar Pero ya cuando estoy Medio bien O cuando no tengo Nada que hacer Grabo Y entonces Les digo Youtube no No paga Al menos a mi no Y esto es como un hobby Tampoco quiero que se vuelva Como un trabajo Entonces Pues eso chicos Voy a intentar subir Videos de más juegos Más continuamente Pero igual Ahorita No estoy al 100 Estoy como a un 50 Tal vez un 30 Tal vez no se me note Pero Bueno Si han pasado Muchas cosas Demasiado fuertes Todo No No me ha pasado Nada malo De físico Pero pues No se si hayan visto Mis encuestas En la comunidad Y así Y pues ya se imaginarán Los que ya son veteranos En el canal Que ha pasado Y si no Pues pásate por la comunidad Y pasa a ir viendo Lo que ha pasado Últimamente Voy a intentar subir Más videos Y pues Igual Al menos Una vez Cada dos semanas Ya no creo Poder subir uno A la semana Porque igual Como les digo Ahorita Al menos Por este mes Ahorita No estoy a mis 100 Estoy a mis 30 Y esto lo tenía que grabar Ahorita Porque Pues estaba en esos puntos Donde no sé qué hacer Y pues Mejor me puse a grabar esto Porque igual Estoy un poco aburrido Y pues La verdad Se ve muy bonito Les voy a enseñar El paisaje Fuera del auto Fíjense Cómo se ve el agua Los pájaros Y todo El sol Todo se ve muy bonito Muy realista De hecho Podría decir Que esto sí es Raytracing Pero A ver Vamos a ver Cómo se ve A calidad mínima Si miren Nada que ver Nada que ver Con antes Si 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 Muy perfecto Y bueno chicos Este fue otro juego Les mostraría Cómo se ven Los juegos normales Como Death by Daylight Y Jason Y todo eso La cuestión es que El problema Bueno el problema Es que Pues no se han descargado Sus juegos Pesan La mayoría 20 GB Y así 30 50 Entonces Tendría que esperar A la mañana Hoy en la noche Dejaré todos los juegos Descargándose Para mañana Y a tenerlos Y pues Hasta ahorita Este juego Yo creo que Es el más exigente Menos de los que he visto Porque les digo Que con una gráfica Inferior a la 1660 No lo corre Ya con esta 3060 Si lo corre De hecho Vamos a ver Cuánto le está exigiendo A mis componentes Bien Literal No está haciendo Nada nada De mi compu Literal Esto es como A ir de picnic 23 41 De vez en cuando Pero aún así Solo está usando Una parte Y es que ya están usando Los 12 GB Parece que solo están usando Dos o tres También es 12 Miren Un GB Casi llegando A los dos Entonces Va perfecto Que bonito Se ve muy bonito ¿No? Este paisaje Y bueno Pues digo Voy a intentar Subir más videos Pronto Porque la verdad Tengo que llegar a mis 100 De nuevo Y encontrarme a mí mismo Porque perdí Muchas cosas Bueno no Muchas personas En este camino De pues De pues Encontrar lo que quieres Que sí La intención Es estar bien Y subir videos Demostrando que sí Está bien De hecho Habría grabado un video En mi antigua compu El problema es que Esos componentes Ya no los tengo Se los regalé A una persona Y pues Luego tendré que pasar Ese disco duro A esta compu Pero Lo esperaré unos meses Y luego ya les mostraré El último video Que grabé en esa compu Porque sinceramente La construyeron hoy Y otra vez Hablarle a los señores Que construyen Solo para que le metan Un disco duro No No, no sé No vale la pena Mejor cuando ya tenga Otros discos duros De un trabite Unos dos más Y ahora sí Ya Que le metan el otro Y eso Cuestión de meses chicos Igual Dos meses más o menos En lo que se llena Hasta Este espacio Pero pues Lo digo amigos Este Espero que les esté Gusto este video Que ya duró un poquito Seguramente lo van a estar Viendo recortado Y pues vamos Al último juego Vale chicos El último juego Viene siendo este Y antes de que se me olvide Recuerden que se pueden Unir a mi servidor De Discord Lo dejaré En la descripción Del video Porque estamos buscando Más reclutas Para el servidor Y bueno No puedo decir Que ya estén Todavía todos Los que estaban antes Porque Como les digo Parte de lo que estoy pasando Es eso Que se fue Gente que era importante Pero igual Era por mi Por el bien de todos ¿No? Entonces Unanse Hay nuevas personas En el grupo Y este Tenemos por ahí Una alianza Con otro grupo Que ya luego Les presentaré Espero En mi próximo video Que me pasen Las plantillas De ellos Y eso Este Mostrarles De quien estoy hablando Pero bueno Hasta ahorita Este juego Se llama Máxima calidad Sin ningún problema Pues la verdad Este juego Lo juego De vez en cuando Cuando estoy muy aburrido Porque pues Mi novia ahorita Está castigada Y pues Tengo que Arreglarme Solo Mi aburrimiento Y entonces A veces Entro aquí A hacer desmadre Como romper cosas Y así Pero pues bueno Este Se hace lo que se puede ¿No? Para entretenerse Y eso Y pues Este juego Es muy bonito Se dan cuenta Ya me cargó Todas las texturas Del mapa Sin ningún problema Y sinceramente También les recomiendo Este juego Tal vez En este video Les muestre Mi perfil Para que juguemos Porque literalmente Como Shao no está Que Shao es Mi novia actual Este Pues ya juego solito Y a lo mejor Podemos jugar Entre subs Y entre ustedes Y yo En las tardes O algo así Porque Si tengo bastante Espacio disponible En estos días Y pues les digo Este juego Es muy entretenido Y aparte Sus gráficos Son muy bonitos También No tan bonitos Como los de Pacific Ground Pero Igual Hay muchas Construcciones Y así Y este juego Si se puede jugar Con gráficas De cualquier tipo Mientras no lo pongas En máximo Porque Creo que el máximo Ahora si Les daría problemas Pero lo bonito De este juego Es cuando se hace de día No cuando es de noche Ahorita de noche Pues Que mal que me tocó En este horario Pero Esperaría que Sea como un tipo Atardecer Y les dejaré una foto Si es que tarda demasiado Porque parece que Tardará todavía Dos o tres minutos En que se adería Entonces Voy a ir buscando Un lugar alto Y Les dejo Unas tomas épicas Desde la mañana ¿Vale? Call me when you want Call me when you need Call me out by your name I'll be on the way Oh, call me by your name Tell me you let me Call me by your name How do you like Care if you're lying You want me when you want me Call me out Drop everything Don't need your name Cause I don't like to say Fuck it, that's right Vale Aquí me quedaré esperando Que sea de mañana Mientras Pues Desde mañana Me quedaré arriba De esta troca De oro Esperando Y pues Yo creo que Haré una pausa En el video Para Para pues esperar Si tardará un poquito Cada minuto Cada hora del juego Es un minuto En la vida real Entonces Más o menos Como por las 7 am De este juego Ya Son unos 4 minutos Así que chicos Nos vemos Cuando estemos ahí Vale chicos Ya son las 6 de la mañana En el juego Miren como se ve De bonito Literalmente Es un paisaje Muy muy bonito Esto es a lo que me refería Me encanta Esta como iluminación De aquí Es como un poquito Más natural Que la de Playgrounds O bueno La de Playgrounds No sé como se llamaba Ese juego antiguo City goals Algo así Pero está mucho más bonito Porque está más natural Y eso En cuestión es eso Pero pues Les digo chicos Se ve muy bonito Fíjense Los reflejos Y todo Ya aquí es donde Literalmente Si se nota La diferencia Miren Así se ve de bonito Con Maximo Pero lo bajamos Al mínimo Como juega la mayoría De Robloxianos Y nada Lo bajamos En los que juegan Con la calidad estándar Y tampoco Hay mucho que ver Pero Lo subimos Al máximo Y oh Como cambian las cosas Hermoso Que se ve Entonces Pues eso sería todo El video de hoy chicos Espero Luego subirles Como se ve En los juegos En otros juegos Que no se hacen los Roblox Pero como Literalmente han pasado Tres horas y media De que Armaron mi compu Pues igual Pónganle que dos horas De que armaron mi compu Este No tengo ningún juego todavía Pero ya mañana Tendré más juegos Y pues les podré mostrar Cómo se ven los juegos Dejen en los comentarios Qué juego les gustaría ver Y pues Eso chicos Nos vemos en un próximo video Saludos a todos Y Nos vemos Luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!